7 cosas que no sabías de... Buen día, me llamo Freire, soy representante de Cajamarca y hoy voy a contarles 7 cosas que no saben sobre mí. Número 1. Cuando estaba en el colegio, ocupaba los primeros puestos. Y recuerdo que a veces mi tutora enviaba mensajes de felicitaciones a través de mi agenda para que mis padres lo leyeran. Y a mí me ponía muy contenta porque al momento que ellos leían, se ponían felices por mis grandes logros. Número 2. Las personas al verme tienen una primera impresión de que soy una persona sobrada o botada. Pero en realidad es todo lo contrario porque ya después empiezan a tratarme, a conversar y a conocerme un poco más. Y ven que soy una persona súper sociable, tranquila y sobre todo muy risueña. Número 3. Amo el ceviche. Lo amo totalmente. Lo comería mañana, tarde, noche. Y siempre trato de comerlo por lo menos una o dos veces a la semana. Número 4. Actualmente trabajo para un banco, para Banco Falabella. Llevo casi 3 años y estoy muy contenta de que esta gran empresa me dé la oportunidad de poder desempeñarme y gestar mi carrera. Además que esto demuestra un mensaje de empatía, respeto e igualdad en oportunidades. Número 5. No me gusta bailar. Definitivamente bailar no es lo mío y siempre que voy a una reunión o alguna fiesta, disfruto mucho más conversar, escuchar la música o tomar algo. Pero lo de bailar definitivamente no me nace. Número 6. Me encanta escuchar música electrónica. Mi DJ favorita es Charlotte DeWayter. Número 7. Nunca aprendí a jugar vole. Miss Perú Trans 2020. Un nuevo concepto de reina.